Hemos tenido la oportunidad de compartir durante esas dos semanas, de conocernos un poquito más de usar la música como pretexto para no hacer tantas barreras Juan Mejía ha preguntado hace un momento quién me acompañará en el piano yo tengo la bendición de que me esté acompañando Luis Mario Magaña para que pida un fuerte aplauso Bueno, y tratando de seguir un poquito con esa tendencia que me ha perseguido durante algún tiempo de presentar canciones que tienen nombres de otros, de canciones de otros cantautores también pasa que coincidí con Juan Mejía la primera vez que lo conocí porque él acababa de interpretar allá en la UCA su canción ¿Quién? y yo voy a presentar una canción que comienza en Marquín y que así va pasando, de repente hay otro cantautor que tiene canciones que se repiten los nombres y creo que eso dice mucho de la conexión que podemos llegar a tener en este arte que estamos tratando de trabajar la canción que les voy a presentar a continuación entonces es una canción que va por nombre de quién como la canción de Juan también y que... vamos a ver cómo no se va gracias 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 ¡Gracias! 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 Si esta semejanza con el sol, nos aleja más del día ni del cielo que hay alrededor. Sale pa' soltar nuestro calor, en algún invierno extraño, y volver frente al espejo junto al mar. Porque aún nos hace falta una palabra en el diccionario O algún verbo conjugado En presente o en futuro Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos llene de vida el sendero a los pies Que se lleve arrastradas las nubes De la oscuridad Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos llene de vida el sendero a los pies Que se lleve arrastradas las nubes De esta oscuridad ¿Quién pudiera ser una canción Para inspirarnos a todos? Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Que nos sirva de escudo y de espada a la vez Un aplauso por favor, un fuerte maestro.